Música Música 22º Día Como Tartesos, como Sajonia, como el país de Oc, los pueblos de sangre pura han de pagar un duro tributo por oponer la sabiduría hiperbórea al culto del Dios Uno. La cruzada contra los cátaros y otros herejes del Languedoc continuaría con algunas interrupciones durante treinta años más. Miles y miles de ocitanos acabarían en la hoguera, pero al final el país de Oc iría retornando lentamente al seno de la Madre Iglesia. En 1218 muere Simón de Montfort durante un sitio a Toulouse, que había sido reconquistada por Raimundo VII. Su hijo Amauric, careciendo de la vocación de Verdugo Gólen, que en tan alto grado poseía a Simón, termina por vender los derechos del condado de Toulouse al rey de Francia, Luis VIII. Con lo cual, los capetos legalizan la intervención y concluirían por quedarse con todo el país. Pero esto no era casual. La ocupación franca del Languedoc constituía un objetivo impostergable de la estrategia Gólen, principalmente porque permitirían prohibir la maravillosa lengua de Oc, la lengua de la herejía, en favor del francés medieval, la lengua de los benedictinos cluñacenses, cistercienses y templarios. Aquella sustitución lingüística sería el golpe de gracia para la cultura de los trovadores, como las hogueras lo habían sido del catarismo. Sumando la destrucción de la civilización de Oce a las restantes grandes obras realizadas por Inocencio III durante su reinado eclesiástico, se entiende que, al morir, en 1216, haya supuesto que los planes de la Fraternidad Blanca estaban a punto de cumplirse. La garantía de ello, el instrumento de la dominación universal, sería el joven emperador Federico II, que por esos días estaba en un todo de acuerdo con la estrategia Gólen. Emperó, Federico II iba a cambiar sorpresivamente de actitud y a asestar un golpe mortal a los planes de la Fraternidad Blanca. Y la causa principal de ese cambio, de esa manifestación espiritual, que brotaba de su sangre pura y lo transformaba en un señor de señores, era la presencia efectiva del Graal de Cristo Lucifer. Los cátaros, en efecto, pagando el cruel precio del exterminio al que los habían condenado los goren benedictinos, consiguieron en 100 años enfrentar a todo un pueblo de sangre pura contra las potencias de la materia. El pacto de sangre había sido así restaurado, pero no se podría ganar en el enfrentamiento, porque aún no era el tiempo de librar la batalla final sobre la tierra. El momento era propicio, en cambio, para morir con honor y aguardar en el Valhalla, en Agartha, la señal de los dioses liberadores para intervenir en la batalla final, que vendría. Pero, aunque no se pudiese ganar la actual batalla, las leyes de la guerra exigían infligir el mayor daño posible al enemigo, y en ese caso, el mayor descalabro en los planes del enemigo lo produciría la manifestación del Graal. Por eso, los cátaros, pese a las persecuciones encarnizadas de los cruzados y golen, que los iban diezmando, y a las espantosas matanzas de colectivas de creyentes, trabajaban sin descanso de temón segur, para estabilizar espacialmente al Graal y aproximarse a él en cuerpo físico. Se puede considerar que los resultados concretos de aquella estrategia hiperbórea se habrían producido en el año de 1217. Entonces, la presencia física del Graal ejecutó la Tábula Regia, y confirmó que Federico II, Haus Daufen, era el verdadero rey de la raza blanca, el único con condiciones espirituales para instaurar el imperio universal de la sangre pura. Y en coincidencia con la aparición del Graal en Monsegur, simultáneamente, Federico II alcanzaba en Sicilia la comprensión de la sabiduría hiperbórea, y se transmutaba en nombre de piedra. Desde ese momento comenzaría su guerra contra los papas de Satanás, los anticristos, como él los denominaba en sus líbelos. También prohíbe el tránsito y toda operación económica o militar de los templarios en su reino, abriéndole juicio por herejía. Es entonces cuando Federico II afirma públicamente que los tres grandes embusteros de la historia fueron Moisés, Jesús y Mohamed, representados actualmente por el anticristo que ocupa el trono de San Pedro. Con la decidida e imprevista acción de Federico II, la delicada arquitectura de intrigas, edificada por los Gólen, comenzaba a desmoronarse. Pero la fraternidad blanca y los Gólen sabían muy bien de dónde procedía el ataque real. Y lejos de trabarse en un enfrentamiento directo e inútil contra el emperador, concentraron todos sus esfuerzos en Languedo, que a partir de allí se convertiría en un auténtico infierno. Era urgente dar con la construcción mágica que sostenía al Graal y destruirla. Era necesario, pues, obtener la información lo más rápidamente posible, ya no se enviaría a los herejes inmediatamente a la hoguera. Ahora, era necesario obtener su confesión, descubrir sus lugares secretos, el sitio de sus ceremonias. Para esta misión se perfecciona la forma de inquirir sobre la fe instituyendo el uso de la tortura, la extorsión, el soborno, la delación y la amenaza. Y como semejante tarea de interrogación de prisioneros que apreciaban morir antes de hablar, no podía ser realizada ya solamente por los legados papales, deciden encargar de la misma a una orden especial, la beneficiaria. De la empresa sería la orden de los predicadores, es decir, la orden fundada, como veremos, por Santo Domingo de Guzmán. Pues bien, no obstante la eficaz labor desarrollada por la Inquisición, con la captura y ejecución de cientos de herejes o citanos, los golen tardaron 27 años en llegar a Montsegur. Entre tanto, sea por falsas informaciones, sea por existir una duda razonable o una simple sospecha, se fueron demoliendo, una por una, miles de construcciones de piedra en la Ocitanía, contribuyendo a arruinar aún más aquel bello país. En Perú, el Graal no fue encontrado, y Federico II llevó a cabo casi todos sus proyectos para debilitar al papado golen, recién en 1244, los cruzados al mando de Pedro de Amiel, el arzobispo golen de Narbona, se despliegan frente a Montsegur, y la presencia del Graal Ocitano, llega a su fin. Luego de que las tropas de Satanás ocupasen la plaza de Montsegur, el Graal desaparecería, y nunca más sería visto, en Occidente. Montsegur fue conquistado, y en parte destruido. La familia del Señor de Perela fue exterminada, junto a 250 cátaros que allí operaban. Pero el Graal no pudo ser hallado jamás. ¿Qué ocurrió con la piedra de Venus de Cristo Lucifer? ¿Fue transportada muy lejos por algunos cátaros que estaban a cargo de su custodia? Cabe repetir, emperó que el Graal, por ser un reflejo del origen, está presente en todo tiempo y lugar, desde donde se plantee una disposición estratégica, basada en la sabiduría hiperbórea, y que podría ser hallado nuevamente, si se diesen las condiciones necesarias, si existiesen los hombres puros, y la muralla estratégica, los cátaros que consiguieron sostenerlo como piedra, es decir, como Lapsid et Silis, durante 27 años, decidieron trasladarlo antes de la caída de Montsegur. Cinco de los hombres puros que, se embarcaron en Marcela, hacia el destino que habían señalado los dioses liberadores de Katagar. Las tierras desconocidas que existían más allá del mar occidental, es decir, América. El navío pertenecía a la orden de caballeros teutónicos, y los aguardaba desde tiempo atrás, por orden expresa del gran maestre, Germán von Salsa. Aquella evacuación fue el único auxilio, que les pudo facilitar Federico II, pese a que durante mucho tiempo, se había aguardado, en Montsegur, la llegada de una guarnición imperial. El Constanza, que así se llamaba el buque, luego de atravesar las columnas de Hércules, se internó en el océano, y tomó la ruta de siglos más tarde, seguiría Díaz de Solís. Cuatro meses después, previo a remontar al río de la Plata, y el río Parana, arriban a una región cercana, a la actual ciudad, de Asunción del Paraguay. El mapa que empleaban, los caballeros teutónicos, procedía de la lejana Pormerania, uno de los países del norte de Europa, que estaban conquistando, por mandato del emperador Federico II. Existía allí, un pueblo de origen danés, que navegaba hacia América, y poseía una colonia en el lugar, a donde se habían dirigido el Constanza. Aquellos vikingos, comerciaban con unos parientes, que según ellos, se habían hecho reyes, de una gran nación, que quedaba tras las altas cumbres nevadas del poniente. Un país separado de las colonias, por extensas e impenetrables selvas, que no sería otro más, que el imperio incaico, en el Constanza venían algunos daneses, que conocían el dialecto hablado por los colonos. Hallaron la colonia en el sitio indicado, y allí desembarcaron los hombres puros, para cumplir su objetivo, de dar adecuado resguardo físico al Graal, mediante la construcción de una muralla estratégica. El barco de la Orden Teutónica partió, tiempo después, pero los hombres puros ya no regresarían nunca a Europa. En cambio, trabajaron durante años, ayudados por los colonos, y los indios guayaquís, hasta completar una asombrosa edificación subterránea. En una de las laderas del Cerro Cora, la presencia física del Graal, estaba ahora asegurada, pues se lo había referido de tal modo a la construcción, que su estabilidad espacial, resultaba suficiente para permanecer muchos siglos, en ese sitio, hasta que otros hombres puros, lo buscasen y encontrasen. Naturalmente, los templarios, alertados en Europa por la Fraternidad Blanca, no tardaron en partir, en persecución de los cátaros. Ellos navegaban habitualmente a América, desde los puertos de Normandía, a donde disponían de una poderosa flota, pues necesitaban acumular metales preciosos, especialmente plata, para bancar a la futura sinárquica financiera, metales que en América se obtenían fácilmente. Unos años después de los sucesos narrados, cayeron los templarios en la colonia vikinga, y pasaron a todos sus habitantes a cuchillo, más el Graal nuevamente no apareció. Los goles no olvidarían el episodio, y luego en plena conquista de América por España, una legión de jesuitas herederos naturales, de los benedictinos y templarios, se asentarían en la región, para intentar localizar, y robar la piedra de Venus. Pero todas las búsquedas serían infructuosas, y por el contrario, la presencia del Graal, se iría haciendo sentir de una manera irresistible, sobre los pobladores españoles, purificando la sangre pura, y predisponiendo al pueblo, para reconocer al emperador universal. En el siglo XIX, Dr. Senaguel, un milagro análogo, al de la civilización de Ose, estaba a punto de repetirse. La República de Paraguay, se levantaba con luz propia, sobre las naciones de América. En efecto, aquel país, poseía un ejército poderoso, y bien equipado. Flota propia, ferrocarril, industria pesada, agricultura florescente, y una organización social envidiable, con legislación muy avanzada, para la época, en la que se destaca, la educación obligatoria, libre y gratuita. Y esto, en 1850, la población era, aguerrida y orgullosa, de su estirpe. Y sabía admirar, la espiritualidad, y el valor de sus jefes, por supuesto. A la fraternidad blanca, no le agradaba el rumbo, que tomaba aquella sociedad, que no se vendría, a integrarse al esquema, de la división internacional, del trabajo, propuesto entonces, como modelo de orden económico, mundial. Tal ordenamiento, era el paso previo, para la concreción, en el siglo XX, de la sinarquía financiera, y el gobierno mundial, del pueblo elegido. Antiguos planes, que según aclaré, se frustraron, en la edad media, para la fraternidad blanca. El pueblo paraguayo, estaba enfermando, y el virus, que lo afectaba, se llamaba, nacionalismo. El peor enemigo moderno, de los planes sinárquicos, El colmo de la situación, ocurrió, en 1863, cuando el gran, aparece nuevamente, y confirma a todos, que el mariscal, Francisco Solano López, es un rey de la sangre pura, un señor de la guerra, un emperador universal, entonces, se decreta, la sentencia de exterminio, contra el pueblo paraguayo, y la dinastía, de Solano López. En poco tiempo, una nueva cruzada, se anuncia, en todos los ámbitos, Argentina, Brasil, y Uruguay, y aportarán, los medios, y las tropas, pero, detrás de esos países, semicoloniales, se encuentra Inglaterra, es decir, la masonería inglesa, organización golem, y hebrea, al frente, del ejército, cruzado, que ahora, se denomina, aliado, se coloca, al general argentino, Bartolomé Mitre, un mazón, íntegramente, subordinado, a los intereses británicos, pero, la capacidad, para oficiar, de verdugo golem, que demuestra, el general Mitre, supera, ampliamente, a la diabólica, crueldad, de Arnaud, al Malric, y Simón de Montfort, y es lógico, que sea así, pues la paciencia, del enemigo, se agotó, hace siglos, y ahora, pretende, dar un castigo, ejemplar, un escarmiento, que demuestre, claramente, que el camino, del nacionalismo, espiritual y racial, no será ya tolerado, la guerra, de la triple alianza, se inicia, en 1865, en 1870, cuando los ejércitos, de Satanás, ocupan Asunción, y el mariscal, Solano López, muere, combatiendo, en Cerro Cora, la guerra, la guerra termina, y deja, el siguiente saldo, población del Paraguay, antes de la guerra, un millón, trescientos mil habitantes, población después, de la rendición, trescientos mil habitantes, Bessier, Carcasona, Toulouse, son juego de niños, frente a un millón de muertos, doctor Sinagel, y además, está a aclarar, que de los trescientos mil, sobrevivientes, muchos eran mujeres, ancianos, e indios, a la población, del origen hispano, esa que era, aguerrida y orgullosa, se la exterminó, sin piedad, casa por casa, en masacres, espantosas, que habrán causado, el deleite, de las potencias, de la materia, una vez más, Perseo, había degollado, a Medusa, un millón, de heroicos paraguayos, junto a su jefe, de la sangre pura, fue el sacrificio, que las fuerzas satánicas, ofrecieron, al Dios Uno, en el siglo XIX, en aquel remoto país, de América del Sur, a donde sin embargo, se manifestó, la presencia, transmutadora, del Graal, de Cristos Lucifer.